no se dan cuenta porque lamentablemente nuestros países quedaron en el marco de una dirigencia comunicacional, dirigencia política, dirigencia académica, que comulga con la misma idea todo es socialismo, la gente se asusta y dice, ah todo es socialismo por todos lados si, es que es socialismo, eso es lo que se tiene que entender, si usted está acá en la clase media si usted está acá en la libertad económica, si usted quiere un estado que vaya tomando cada uno de los espacios que vaya normalizando, generando normas en cada uno de los espacios que un estado que estimule los conceptos que van en contra de la familia, en contra de las tradiciones de las naciones estados que van generando una serie de políticas que son contrarias a la lógica de cómo funciona una nación usted va a encontrar eso que siempre es socialismo, ese asqueroso hilo rojo que hemos explicado más de una vez y allí pasa a la sociedad a la que tiene que ir entendiendo esto y tiene que ir entendiéndolo de una manera, quizá de una manera muy difícil, ¿no? porque viene el desarraigo con lo que siempre se ha cultivado, con lo que siempre han cosechado y consumido las estructuras de nuestros países dependen por lógica, como en cualquier país, a un liderazgo ese liderazgo, tanto el político, como el comunicacional, como el académico genera una serie de vasos comunicantes y hasta unos links se entrelaza muy fuerte con la opinión pública general, ¿no? con la sociedad y a la gente le cuesta mucho romper esos vasos comunicantes, destruir eso que vive inyectando un mensaje que es contrario a su libertad, que es contrario al desarrollo de sus propias naciones romperlo, porque hasta se convierten en cadenas y se hacen realmente fuertes esas conexiones y mucho de eso tiene que ver con personajes que la gente no logra identificar dentro del proceso de influencia política hay que poner un ejemplo claro sobre esto, entendiendo que el problema que va destruyendo a todas nuestras naciones es socialismo, hágase la pregunta entonces cada ciudadano ¿por qué la estructura política, académica, comunicacional no partidista no identifica el problema como tal? ¿por qué no señala el problema? ¿por qué no hace que el país se eleve frente a eso y que genere un discurso contrario frente a esa realidad? ¿no? llegamos al caso donde se ataca estrictamente a lo político, a lo político y no se trata a lo ideológico, los países no pueden funcionar sin operaciones políticas sin la estructura política que vaya siendo ese efecto de la gobernanza de una nación entonces las estructuras políticas son necesarias, son muy importantes para ese manejo de este contrato social para el manejo de cómo funciona una nación entonces si nosotros nada más señalamos lo político, lo político y no señalamos el punto ideológico del hecho político, mañana viene un fenómeno no político formal pero con el mismo cáncer entonces el problema está allí ¿qué pasa cuando la sociedad no se niega, se niega simplemente a identificar el fenómeno ideológico y sigue unida a esos vasos comunicantes que lo que dejan es ese discurso viciado un discurso que no le permite a la sociedad evolucionar por eso es lo que está sucediendo la sociedad se niega a entender que es un problema ideológico porque encuentra que su liderazgo no le explica cuál es la realidad la sociedad para poder entender eso simplemente tiene que hacer esa pequeña extracción ese momento de dejar al lado a esos vasos comunicantes a ese liderazgo comunicacional y empezar a pensar oye, ¿por qué lo que estamos viviendo ya lo vivió Venezuela? ¿dónde está el problema de lo que vivió Venezuela? ¿por qué lo que vivió Venezuela tiene un referente en lo que vivió Cuba? ¿por qué lo que vivió Cuba tiene una razón de ser dentro de lo que es el esquema de la Unión Soviética? ¿qué motorizaba aquello? comunismo, ¿qué se conoce como comunismo? el socialismo real, ¿qué vemos en nuestros partidos políticos? todos son socialistas empecemos a entender una serie de realidades para poder comprender por qué nuestros países están totalmente secos, destruidos tú sabes que en Venezuela pasó una cosa muy interesante con respecto a eso, a esa negativa a romper los lazos con los fenómenos ideológicos que han destruido a nuestras naciones durante el tiempo de lo que yo he denominado la pseudo-democracia que fue posterior a la caída del general Marcos Pérez Jiménez desde el año 1958 la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez y la llegada al proceso revolucionario formal de Chávez en 1998 ese periodo de la pseudo-democracia fue un periodo donde Venezuela marcó grandísimos índices de movilidad social y marcaba pauta en lo que tenía que ser el esquema de la democracia y mucha gente se quedó anclado en eso muchos venezolanos creyeron que aquello era una verdadera maravilla y todavía cuando uno le señala los problemas de aquello de aquel tiempo te saltan diciendo que aquel tiempo era una maravilla pues no, no era una maravilla y el punto claro para poderlo entender es que si aquello hubiese servido para algo una cosa tan asquerosa como Chávez no llega algo que cada una de nuestras naciones tiene que aprender a entender nosotros llevamos años dominados por esquemas políticos que han minimizado a nuestros países han convertido a nuestros países en vulgares objetivos para la minería en cualquier sentido simplemente un lugar para poder medrar y no para hacer crecer a nuestras naciones el caso venezolano es un ejemplo increíble también en ese sentido los ingresos de Venezuela durante los años de la pseudo-democracia se pierdan de vista por supuesto no son ni un cuarto de lo que se ha vivido durante el periodo chavista pero son increíblemente grandes no hay razón alguna para que Venezuela se encuentre en la situación en la que se encontraba antes de la llegada del chavismo no hay, no la hay simplemente los ingresos eran increíblemente extraordinarios y más después de la guerra de Yom Kippur cuando se desata el valor del precio del petróleo se dispara lo que hizo Venezuela fue endeudarse generar más peores que más administrativos y cada una de estas cosas y fue generando un caos pero los países se quedan con esta visión en el caso venezolano es un asunto realmente triste esta semana puse como ejemplo a un presidente que degradó totalmente la institución lo que debería ser la institución de la presidencia de la república en el espacio de la familia presidencial a un presidente que estimuló la corrupción de la manera más salvaje un presidente que estimuló algo que llamado por su propio partido político un barraganato donde puso a su amante a gobernar ese personaje hizo daño mucho daño y sembró hasta una de las leyes socialistas que más destruyó Venezuela como fue la ley de precios y salarios en 1984 y uno señala que el personaje hoy se cumple puso en comentario lleva tantos años de muerto Jaime Lucinchi otro que se fue sin pagar y se venían a llorar y venían los adecos las viuditas del socialismo a llorar no, vino uno tan salvaje como para decir no, Jaime Lucinchi es un presidente honesto ¿qué hay ahí? ¿qué es lo que hay? aparte de estupidez profunda y complicidad salvaje hay un miedo a entender que lo correcto es posible hay un miedo impresionante a entender que aquello era porquería y por eso se generó esta porquería tan grande hay un miedo impresionante a soltar las amarras del socialismo y empezar a generar país, nación a construir, a dar las libertades lógicas para el desarrollo a hacer que la sociedad asuma con responsabilidad la palabra libertad entonces, si nuestros países no terminan de romper con toda esa porquería socialista no vamos a poder avanzar en libertad nunca no vamos a poder crecer y desarrollarnos el caso venezolano es algo que tiene que servir de ejemplo en cada uno de estos espacios para que Venezuela llegase a una cosa tan podrida como Chávez es porque lo que estaba, estaba muy muy mal Venezuela